Etcétera te invita al recital de Super Junior en Chile. Lo único que debes hacer es ingresar a www.etc.cl y contestar esta sencilla pregunta. ¿Cómo se llaman los integrantes de Super Junior? Entre todos los que contesten correctamente, sortearemos entradas dobles para asistir al Super Show del 25 de abril. ¡Ya lo sabes! Con Etcétera.cl es muy fácil ver a Super Junior en Chile. ¿Quieres saber más de Super Junior? Ingresa a www.etc.cl y revisa el especial que hemos preparado. Etcétera.cl, un mundo de entretención para ti.